Top 5 piezas de violín más famosas de la historia Número 5. Primavera de Vivaldi Número 4. The Swan Número 3. Saludo de amor Número 2. Capricho número 24 en La menor de Paganini Y en el número 1. Verano de Vivaldi Número 2. Capricho número 24 en La menor de Paganini